y estamos de regreso sí con mucho más del horóscopo de esta semana por favor presta atención sagitario sagitario por fin avanza si estás vinculado a algún tipo de cambio viaje que quieres realizar profesionalmente se llega a dar y con éxito trabajarás con confianza y creatividad esta semana los que tienen pareja recuperas la confianza de esta persona gracias a los cambios que ha generado y logras una reconciliación los que no tienen pareja estás esperando que esa persona te busque se acerque y vas a tener que tener un poco de paciencia o ser más demostrativo tu número de suerte es el número 9 tu palabra clave la confianza y tu color de suerte para esta semana el color granada seguimos con el signo de capricornio capricornio nuevos comienzos para ti esta semana empiezas algo que va a ser grande y va a ser exitoso simplemente la perseverancia será tu aliada los que tienen pareja no le des la espalda a tu pareja que esta semana te va a mostrar su afecto y te va a hacer algún tipo de sorpresa o regalo que te sorprenderá los que no tienen pareja no seas indiferente con alguien que está muy interesado en ti yo creo que puede despertar algo bueno tu número de suerte es el número 3 tu palabra clave la transformación y tu color de suerte para esta semana capricornio el color verde seguimos con el signo de acuario cierras una transacción un acuerdo muy beneficioso implica mucho trabajo pero me parece que lo vas a lograr los que tienen pareja es un día de realización ya no te sientes presionado por la otra persona sino liberado y enamorado los que no tienen pareja una nueva tentación que encontrarás en una reunión social vas a ser correspondido pero no seas tan impulsivo tu número de suerte es el número 21 tu palabra clave la realización y tu color de suerte para esta semana acuario el dorado seguimos con el signo de piscis piscis cuidado no vayas a realizar ninguna transacción te podrían querer estafar manipular y perdería dinero utiliza tu intuición que es muy fuerte los que tienen pareja te sientes melancólico y solo con la actitud de tu pareja esta semana todo se aclarará los que no tienen pareja a pesar de el sufrimiento anterior alguna pena de amor hay alguien que te quiere conquistar y va a insistir tú estás reacio involucrarte pero puede lograr algo diferente en ti tu número de suerte es el número uno tu palabra clave la habilidad y tu color de suerte para esta semana piscis es el color blanco y por supuesto si quieres más respuestas necesitas soluciones y es hora de un cambio no es cierto y si casi yo te ayudamos por eso ingresa ahora chatea con josie puntocom y cambia tu suerte ahora no